Y para dar comienzo a esta representatelón, les voy a contar que yo, Gabriela Elizabeth, representaré mi muro y separo a los amantes. Entonces yo, de nombre Juanqui, licenciado, representaré a la bella Disney. Y yo, Martín Javier, voy a representar a El León. El grupo se llama Cuarteto Shakespeareano y tenemos esta obra montada. Además, cada uno tiene otros trabajos con otros grupos. Esta obra la empezamos a trabajar el año pasado y es una versión libre de una obra de Shakespeare, de Sueño de una noche de verano. Funciona bien para todo público, tanto para que se rían los chicos como los grandes. Y esta bella, bella, bella señora, es Shakespeare. ¡Aló, Ruda! ¡Hola, Shakespeare! Esto es un fragmento de la obra de Sueño de una noche de verano, donde trabajan los comediantes. Nosotros decidimos hacer esto con una impronta callejera para poder ser montada en cualquier espacio y poderle llegar al público en general. Y nuestro objetivo con esta obra es que, tanto el chico como el grande, siempre les resuene la palabra Shakespeare. O sea, esto tiene una impronta de Romero y Julieta y su tragedia. Ese es nuestro objetivo, es que la gente conozca y sepa a cual chico cuando llegue a grande diga, ¡Ah, yo vi hace mucho una obra que hablaba de Shakespeare! Esa es la virtud que tiene, digamos, este trabajo, entre comillas.